Mucha atención, vamos a tener comunicación en este momento con el alcalde de Apartado a propósito de la situación tan delicada que se ha venido suscitando desde la noche anterior a causa de las lluvias, más de mil viviendas afectadas, unas imágenes dramáticas que les hemos transmitido a ustedes desde muy temprano en la mañana, imágenes como esta de casas anegadas y de gente incluso que está pidiendo la intervención de la Fuerza Aérea para ser rescatada. Señor alcalde, muy buenos días, si es que se puede decir así. Gracias por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. ¿Y cuál es la situación de su municipio en este momento? Bueno, buenos días a todos. Bueno, la situación en este momento ya es un poco más controlada. Ya afortunadamente pasó la inundación, ya el río volvió a su cauce normal. Tenemos, digamos, los daños producidos. Hay una muy buena noticia es que afortunadamente no tuvimos pérdida humana. El sistema de alerta que tenemos nos funcionó, la gente logró salir. Y algunos que quedaron, pues quedaron en casas de segundo piso, en techos, y luego los logramos rescatar, gracias a Dios. Ahora tenemos una situación crítica, que es que todas estas personas perdieron sus bienes. Tenemos la gente sin que, sin ropita, tenemos la gente sin que dormir, ni colchones, ni sábana, no tienen alimentación. En fin, pero bueno, ya el señor presidente de la República nos llamó, ya viene, en pocas horas llegará el doctor Eduardo José González para el tema de la oficina de atención del riesgo. A ver cómo entre todos y el gobierno departamental solucionamos esta problemática, pero la afectación es bastante grave. Es aproximadamente unas 5.000, 6.000 personas y por ahí mil viviendas afectadas. Alcalde, pero justamente sobre ese tema le quería preguntar, ¿los organismos de atención y de emergencia de desastres ya están allí al frente de la situación? Sí, desde anoche mismo yo estuve allí acompañándose y eso también tenemos que agradecerle también a la policía, al ejército, a bomberos, a la defensa civil. Inclusive los municipios vecinos nos acompañaron con el Cuerpo de Bomberos, Turbo, Chigorodó, Carepa y la Cruz Roja. Todos estuvieron por aquí, digamos, ayudándonos. Alcalde, ¿cómo es la ubicación de las casas que resultaron afectadas? Es decir, ¿son asentamientos legales o ilegales? ¿Qué tan cerca están del río que se desbordó, del río apartado? Bueno, mire, como es costumbre en Colombia, este municipio se fue construyendo y lo primero que empiezan a construir es a la orilla del río. Y en ese momento no había ninguna especificaciones técnicas ni había plan de arreglamiento territorial. Ya cuando nos organizamos se hizo unos estudios por parte de Corpora Baja de Estudio Hidrológico que determinaron que esas viviendas están en zonas de alto río. Y efectivamente cada vez que se produce una ola invernal, que ahí fue una lluvia torrencial, pues efectivamente estas viviendas sufren. Por eso estamos, ya hemos hecho una primera inversión, hemos reubicado 400 familias, acabamos de comprar unos terrenos y vamos a ver si con el gobierno nacional lo hablamos hoy, a ver si terminamos de reubicar estas viviendas para ver si solucionamos el problema de fondo. ¿Eso quiere decir que todas las personas que están a la ribera del río y que pueden resultar siendo riesgosas su situación, las van a trasladar sí o sí para que esto no vuelva a pasar? Tiene que ser así, porque los estudios hidrológicos dicen que estas zonas son inundables y se sabe que contra este concepto técnico pues no hay nada que hacer. Pues señor alcalde, muchísimas gracias por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. Es Eliezer Arteaga. Gracias por atendernos y bueno, en parte también lo felicito al alcalde porque su plan de prevención funcionó y es una buena noticia en medio de esta tragedia reportar que no hubo pérdida de vidas humanas. Lo material pues después se recupera, como decimos aquí en Bogotá, pero lo bueno es que no hubo ninguna persona que perdió su vida. Gracias alcalde. Muchas gracias, Dios le pague. Muchas gracias.